Haga frío o calor o en cualquier celebración, esta ensalada de pasta cremosa será tu salvación. Y es que además de que es muy fácil, está lista en muy poquito tiempo. Yo la he preparado solamente con verduras. Pero claro que además le puedes poner la proteína que a ti más se guste. Por ejemplo, atún, pollo que puede ser deshebrado. O que te haya sobrado, por ejemplo, de algún filete de pollo que hayas preparado. Simplemente lo picas, se lo agregas y listo. Una ensalada que a todos les va a encantar. Acompáñame a verla. Lo primero que haremos es cocer la pasta. Para ello, añadiremos un poco de sal a una olla con agua hirviendo. Posteriormente, vamos a vaciar 250 gr de pasta. Puede ser de tornillo, que es la que yo voy a utilizar. O también coditos, la que te guste más. Mezclaré y voy a dejar a temperatura media el tiempo que indique el empaque. Aunque un poco antes del tiempo que se indica, puedes revisar si está lista probando una pieza. Debe sentirse suave. En ese momento, retiramos y llevamos a escurrir. Aquí te recomiendo vaciarle agua purificada fría para que así no siga cosiéndose por el calor. Y ya que esté lista, vamos a colocarla en un recipiente. Y le vamos a poner una cucharada de aceite de oliva. Mezclaremos y dejaremos enfriar mientras nos vamos a preparar los demás ingredientes. Ahora te cuento que el aceite se utiliza para que así no se vaya a pegar la pasta. Por cierto, te recuerdo que te dejaré como siempre los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Ok, en otra ollita vamos a cocer 150 gr de chícharos. Yo uso de los congelados y van a estar listos en 5 minutos. Aquí quizá te preguntes por qué no cocerlos junto con la pasta. Bueno, eso la verdad es lo que yo quería hacer. Pero como mezclé dos tipos de pasta que tenía en casa, no sabía bien el tiempo de cocción y no quería pasarme. Por ello, es que lo hice por separado. En fin, después de 5 minutos hirviéndolos ya están suaves y perfectos. Así que los llevamos a escurrir y los dejaremos enfriar. Mientras tanto, vamos a preparar el aderezo. Para ello, ya en este bol tengo 120 gr de mayonesa. Le vamos a agregar 130 gr de yogur griego o yogur natural. También puedes usar crema ácida. Aprovecho para preguntarte cuál es tu ensalada favorita. Esa que no falta en las fiestas o reuniones familiares. ¿Qué te parecería probar esta receta? Y si te gusta, te invito a que te suscribas al canal. Pero bueno, continuamos añadiendo 2 cucharaditas de mostaza. Seguidas por 1 y media cucharada de vinagre de manzana. 1 cucharada de azúcar para balancear los sabores. Ya que no queremos que nuestro aderezo quede muy ácido. Vamos ahora con la sal. Ya sabes que la cantidad es al gusto. Puedes comenzar con 1 cucharadita y más adelante pruebas y ajustas. 1 cucharadita de ajo en polvo. 1 cucharada de cebollín seco. O 2 cucharadas de cebollín fresco finamente picado. Recuerda usar solo la parte verde. Por ultimo, no puede faltar la pimienta negra molida. Ya sabes que también la cantidad es al gusto. Mezclamos a combinar bien. Y asi de facil ya tenemos listo el aderezo de nuestra ensalada. Que ya vamos a preparar. Asi que reservamos por un momento. Y continuemos. Aqui la pasta ya esta fria. Asi que le vamos a agregar los chicharos cocidos. Que de igual forma ya estan frios. 1 taza de pepinillos finamente picados. 1 pimiento rojo, igual cortado en trozos muy pequeñitos. Seguimos con 1 zanahoria grande, rallada. Que aportará un sabor ligeramente dulce y delicioso. 1 cebolla morada, que normalmente es la que se utiliza para ensaladas. Y bueno, igual finamente picada. Vamos por 1 ramita de apio. También cortada en trocitos muy pequeñitos. Ahora, opcionalmente, añadiremos de 1 a 2 chiles jalapeños en vinagre. Finamente picados. Vaciamos nuestro aderezo por encima de nuestras verduras. Y mezclamos a incorporar todo muy bien. A que cada ingrediente se bañe de este delicioso aderezo. También aquí es donde debemos de probar y ajustar de sal, pimienta o lo que haga falta. Y como te dije al inicio, antes de agregar el aderezo. Podemos ponerle a nuestra ensalada pollo o atún. Y en ese caso, quizá necesitemos añadir un poco más de mayonesa o yogurt. Aunque bueno, también esta ensalada así solita es deliciosa. Ya la podemos disfrutar. Aunque lo mejor es refrigerarla por un mínimo de 1 hora antes de servir. Y mira lo cremosa que queda. Es una ensalada muy fresca para el verano o para cualquier celebración. Con una mezcla de sabores que te va a sorprender. Pues el toque dulce de los chícharos y la zanahoria. Combinan perfectamente con la frescura de los pimientos. Y la acidez de los pepinillos. En fin, espero que esta receta te ayude mucho. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Hasta luego.